Excelentísimo señor presidente de la Cámara de Diputados, excelentísima señora presidenta del Supremo, mi querido compañero vicepresidente de la República, Alkin, señores jefes de Estado y de Gobierno que asistieron, señor Primero Secretario de la República, señor Procurador General de la República, Augusto Aras, mi querida compañera, mi querido compañero, mi querida compañera Dilma Rousseff, expresidenta de la República. Señores parlamentarios, señoras y señores jefes de delegaciones extranjeras, amigos y amigas, por tercera vez comparezco ante este Congreso Nacional para agradecer al pueblo brasileño el voto de confianza que recibimos. El nuevo juramento de fidelidad con la Constitución de la República junto con el vicepresidente Geraldo Alckmin es una prueba de lo que vamos a trabajar. Estamos aquí hoy gracias a la conciencia política de la sociedad brasileña y al Frente Democrático que formamos a lo largo de esta histórica campaña electoral. Fue la democracia la gran victoriosa en esta elección, superando la mayor movilización de recursos públicos y privados, las más violentas amenazas a la libertad del pueblo, a la campaña de mentira y de odio tramada para manipular el pueblo electoral brasileño. Nunca. Los procesos electorales fueron tan desvirtuados y autoritarios. Nunca. La máquina pública fue tan desencaminada de los procesos republicanos. Nunca los electores fueron tan constringidos por el poder y por las mentiras diseminadas a escala industrial. A pesar de todo, la decisión de las urnas prevaleció. Gracias a un sistema electoral internacionalmente reconocido por su eficacia. Fue fundamental. La actitud y el coraje del Poder Judicial, especialmente del Tribunal Superior Electoral. Para hacer prevalecer la verdad de las urnas sobre la violencia de sus detractores. Señoras y señores, al volver a este plan alto a la Cámara de los Diputados, participé de la Asamblea Constituyente de 1978. Todo lo que planeamos aquí democráticamente para inscribir en la Constitución con el conjunto de derechos sociales, individuales y colectivos en beneficio de la población y la libertad nacional. Veinte años atrás, cuando fui electo presidente por primera vez, al lado del compañero vicepresidente, inicié un discurso sobre cambios, cambios que queríamos para aplicar los preceptos constitucionales como una vida digna, sin hambre, con acceso a empleo, a la salud y a la educación. Dicen que la misión de mi vida estaría cumplida cuando cada brasileño y brasileña pudiera hacer tres comidas por día. Tengo que repetir este compromiso el día de hoy. Quiero que se acabe la miseria y el hambre. Este es un gran síntoma de la devastación del país. Hoy, nuestro mensaje para Brasil es de esperanza. El gran edificio de derechos y de soberanía que levantamos a partir de 1978 ha sido sistemáticamente demolido en estos últimos años. este edificio de derechos nacionales que vamos a dirigir con todos nuestros esfuerzos ahora. Queridos amigos y amigas, en 2002 decíamos que la esperanza tenía que ser en este gobierno para superar los temores de un representante de la clase trabajadora para representar al país. Después de los ocho años de gobierno dejamos claro que nos preocupaban los ciudadanos. Si no, no estaríamos aquí de nuevo. Se demostró que un representante de la clase trabajadora podía ser, podía dialogar con la sociedad para promover el crecimiento económico y de forma sustentable y en beneficio de todos y especialmente de los más necesitados. Se demostró que era posible gobernar este país con la más ancha participación social, incluyendo a los trabajadores y a los más pobres en las decisiones del gobierno. A lo largo de esta campaña electoral vi la esperanza brillar en los ojos de un pueblo en detrimento de la destrucción de las políticas públicas para promover las políticas públicas y sociales. Ofrecemos esta oportunidad a sus hijos e hijas, esta oportunidad activa de que la solidaridad sea más fuerte que el individualismo. Es un gobierno de transición. Un gobierno que piensa utilizar el recurso de la salud, que desmontó la educación, la cultura y la protección del medio ambiente, la vacunación, la seguridad pública, la protección de los bosques y la asistencia social. Y primaron la gobernanza de la economía, de las empresas, de los emprendedores y del comercio externo. Los bancos públicos entregaron el patrimonio nacional, los recursos del país. Fueron robados para saciar la estupidez de algunos pocos y de los mecanismos privados en detrimento de las empresas públicas. Junto al pueblo brasileño construimos un país y haremos un país de todos y para todos. Yo quería decir a los diputados y senadores que el resultado de nuestra transición que fue coordinada será enviada a cada diputado, a cada senador, a cada ministro de la Suprema Corte, a cada ministro del Tribunal Superior Electoral, a cada ministro del Poder Judiciario, a cada central sindical para que las personas sepan cómo es que nosotros nos encontramos a este país y que cada uno tome sus propias opiniones y decisiones. delante de este desastre presentamos al Congreso Nacional propuestas que nos permitan apoyar a la inmensa masa de la población que necesita ser apoyada. Quiero agradecer a la Cámara Nacional por la sensibilidad con el pueblo brasileño. la actitud extremamente responsable del Supremo frente a situaciones que enfrentaban a los poderes. Hice así, porque no sería justo pedir paciencia para los que tienen hambre. Ninguna nación puede subsistir sobre la miseria de su pueblo. Los intereses de la población, el enaltecimiento de la democracia serán los pilares de nuestro gobierno. Este compromiso empieza por la garantía de un programa de Bolsa Familia Renovada más fuerte y más justo para atender a quien más lo necesita. Nuestras primeras acciones son rescatar del hambre a 33 millones de personas y rescatar de la pobreza a más de 100 millones de brasileños y brasileñas de destrucción nacional que hoy se acaba. Señoras y señores, este proceso electoral fue marcado por el contraste nuestra centrada en la solidaridad y la participación política y social para la definición democrática, la otra, del individualismo, de la negación de la política, de la destrucción del Estado en nombre de las supuestas libertades individuales. La libertad que siempre defendemos es la dignidad con pleno derecho de expresión y manifestación y sobre todo de organización. La libertad que ellos dicen es de oprimir al vulnerable, masacrar al oponente y imponer la ley de los más fuertes sobre la civilización y eso para mí es barbarie. Comprendí desde el inicio de la jornada que debería ser candidato por un frente más amplio que en el campo en el que me formé y mantengo ese compromiso. Este frente se consolidó para impedir el retorno del autoritarismo en el país. a partir de hoy la ley de acceso a la información va a volver a cumplirse. El portal de transparencia volverá a cumplir su patrón. Los valores republicanos volverán a ser respetados por el interés público no tenemos ningún ánimo de revancha contra los que intentaron destruir la nación pero vamos a garantizar el imperio de la ley con derecho de defensa y a través de un proceso legal apropiado. el mandato que recibimos el mandato que recibimos frente a adversarios inspirados será defendido con los poderes que nos confiere la constitución. El odio responderemos con amor a la mentira con la verdad al terror y la violencia responderemos con las más duras consecuencias. con las más duras consecuencias sobre la democratización hoy después del terrible desafío que superamos decimos democracia para siempre. para confirmar estas palabras debemos reconstruir la democracia en nuestro país la democracia será defendida por el pueblo para garantizar a todos y a todas los derechos que están escritos en la constitución señoras y señores. hoy hoy mismo estoy poniendo medidas para reorganizar la estructura del poder ejecutivo para el funcionamiento del gobierno federal republicano y democrático para rescatar el papel de las instituciones del estado y las empresas estatales para el desarrollo del país para las inversiones públicas para el crecimiento económico sustentable ambientalmente y socialmente en diálogo con 27 gobernadores vamos a retomar obras y responsablemente paralizadas que contribuyen al atraso del país vamos a estructurar un nuevo paquete para generar empleos buscaremos financiamiento buscaremos financiamiento nacional e internacional para invertir para dinamizar y expandir el mercado interno de consumo de exportaciones de servicios y agricultura los bancos públicos los bancos públicos especialmente el BNDES y la estructura del crecimiento e innovación tienen un papel fundamental en este nuevo ciclo al mismo tiempo vamos a impulsar a las pequeñas y medias empresas a las mayores generadoras de empleo y a la economía creativa la economía va a volver a girar en torno a la voluntad popular vamos a retomar la política del aumento permanente del salario mínimo y vamos a terminar con la vergonzosa fila de desempleo otra consecuencia de este tiempo de destrucción vamos a dialogar de forma tripartita gobierno centrales sindicales y empresariales sobre una nueva legislación de trabajo para garantizar la libertad y la fuerza social es un gran desafío en los tiempos señoras y señores brasil es muy grande para renunciar a ser una potencia productiva no es solo tema de importar combustibles plataformas de petróleo y procesadores aeronaves estatales tenemos capacidad técnica capital de mercado para retomar la industrialización a nivel competitivo brasil puede y debe estar en la primera línea de la economía global la transición digital y la industria brasileña con la política industrial de innovación y para estimular la cooperación público-privada de ciencia y tecnología y garantizar los financiamientos conjuntos adecuados el futuro pertenecerá a aquellos que invertimos en nuestro conocimiento planeada con el sector productivo con las universidades junto con los ministerios de ciencia, tecnología e innovación la agencia de fomento ningún otro país tiene las condiciones de brasil para volverse en una convertirse en una gran potencia ambiental con emprendimientos basados en la biodiversidad vamos a ir hacia una transición energética y ecológica para el plano agropecuario una estructura más fuerte nuestra meta es alcanzar la deforestación a cero en la Amazonía y en materia energética además de estimular el aprovechamiento de pastos desutilizados Brasil no piensa eliminar ni destruir para fomentar una industria es sólo replantar los siete millones de hectáreas de tierra degradada quemada para invadir nuestros biomas incentivaremos la prosperidad la prosperidad en la tierra libertad de oportunidad para crear pero continuará siendo nuestro objetivo pero continuará siendo nuestro objetivo no puede ser una tierra sin ley no vamos a tolerar la violencia ni la deforestación ni la degradación del medio ambiente en nuestro país esta es una de las razones no la única por la creación de los pueblos indígenas nadie conoce mejor nuestros bosques ni se ha encargado defenderlas tanto a través de los tiempos inmemoriales cada tierra demarcada en una nueva área de protección ambiental para los brasileños y las brasileñas debemos respetar tenemos una deuda histórica vamos a intentar erradicar todas las injusticias contra los pueblos indígenas una nación no se mide solo por las estadísticas aunque sean super impresionantes así como un ser humano una nación se expresa por el alma de su pueblo el alma de nuestra gente y de nuestras culturas estamos armando el Ministerio de Cultura con la intención de tener más incentivos culturales una política cultural democrática que brote de todas las flores y sean recogidos todos los frutos de nuestra diversidad sin censura y sin discriminación no es admisible que negros y mulatos continúen siendo la mayoría pobre del país que se ha construido con la sangre y el sudor de sus antepasados africanos para ampliar la política de las universidades y el servicio público además de retomar las políticas enfocadas a este tipo de población que se fomente la cultura y la educación para ellos es inadmisible que las mujeres reciban menos que los hombres que no sean reconocidas en un mundo político machista que sean asediadas impunemente en el trabajo que sean víctimas de violencias constantemente estamos refundando también el Ministerio de las Mujeres para combatir la desigualdad no existirá una verdadera justicia en el país si un solo ser humano es el Ministerio de los Derechos Humanos estará ahí para que cada ciudadano tenga sus derechos fundamentales respetados en la protección delante de las autoridades públicas la ciudadanía es otro nombre para nuestra querida democracia el Ministerio de la Justicia y la Seguridad Pública se asegurará de separar los poderes y promover la igualdad de las comunidades pobres combatir el crimen organizado las milicias y la violencia esté donde esté estamos reformando los decretos sobre crimen y la seguridad pública que tanta inseguranza y tanta inseguridad han tenido que avantar las familias brasileñas Brasil no quiere armas para el pueblo quiere seguridad y educación y cultura para que la gente pueda ser un país más justo sobre la protección de Dios inauguro este mandato afirmando que en Brasil la fe puede estar presente en todas sus formas iglesias y cultos en este país todos podrán ejercer su religiosidad señoras y señores el pedido fue marcado por una de las mayores tragedias de la historia la pandemia de COVID-19 en ningún otro país la cantidad de vidas perdidas fue tan alta en relación a la población en los países más preparados para las emergencias sanitarias gracias a la competencia de nuestro sistema único de salud y de la vacunación esta paradoja esta paradoja solo se explica por la actitud criminal de un gobierno negacionista obscuro e insensible hacia la vida la responsabilidad por este genocidio tienen que ser no tienen que quedar impunes lo que nos cabe en este momento lo que tenemos en este momento es dar solidaridad a los familiares hermanos padres y casi 700.000 víctimas de la pandemia es probablemente la parte democrática de la constitución ciertamente por eso fue la parte más perjudicada por esta parte que debería ser revocada vamos a recomponer la salud para tener asistencia básica la farmacia popular el acceso a la medicina especializada vamos a recomponer la educación invertir más en universidades en enseñanza técnica la universalización del acceso a internet la enseñanza pública esta es la inversión que llevará al desarrollo del país el modelo que proponemos aprobado en las urnas exige compromiso y responsabilidad credibilidad y previsibilidad pero estuvo hecha a partir de realismo fiscal controlando la inflación controlando la inflación y respetando a los que gobernamos este país y para los que gobernamos tenemos la obligación de hacer mejor de lo que hicimos en el pasado señoras y señores a los ojos del mundo Brasil ha estado en los ojos del mundo en estas elecciones la crisis climática la crisis climática y un ejemplo de país social ambientalmente responsable capaz de promover el crecimiento económico combatir el hambre a través de un proceso democrático nuestro protagonismo retomará la cooperación latinoamericana a partir del mercosur la gobernanza soberana de nuestra región podremos reconstruir podremos reconstruir un diálogo con Estados Unidos la comunidad europea la comunidad europea China los países de oriente y otros actores globales fortaleciendo los BRICS y rompiendo con el aislamiento al que este país ha sido sometido en estos últimos años Brasil tiene que ser dueño de sí mismo dueño de su destino tiene que volver a ser un país soberano somos responsables por la mayor parte del mundo de la Amazonía acuíferos petróleo fuente de energía limpia con soberanía y responsabilidad seremos respetados para compartir esta grandeza con nuestra comunidad solidariamente y jamás con subordinación la relevancia de la elección de Brasil es ver por fin otra vez el modelo democrático enfrentando una oleada de extremismo autoritario con odio y mentira y sin ningún tipo de control transparente defendemos la plena libertad de expresión creamos instancias democráticas para garantizarla de responsabilización para combatir el odio y la mentira este es un desafío civilizatorio y también para la superación de las guerras y las crisis y el hambre y la desigualdad en el planeta reafirmo reafirmo para el Brasil y para el mundo la convicción de que la política en el más elevado sentido en contra de las limitaciones para el diálogo entre intereses divergentes para tener un consenso pacífico negar la política es camino de barbarie y de tiranía mi más importante misión a partir de hoy será honrar la confianza recibida y corresponder a las esperanzas del pueblo de Brasil que jamás perdió su futuro ni su capacidad para superar los desafíos la fuerza del pueblo y la voluntad de Dios tenemos que reconstruir este país viva la democracia viva el pueblo brasileño muchas gracias compañeros